Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. El ciclón subtropical Arlen se formará para los próximos días de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de la NOA. Será durante los últimos días de abril que este fenómeno meteorológico se desarrollará cerca del Golfo de México. El nombre volverá a retomarse para este 2023 tras el evento que se desarrolló en abril del 2017. Según el Centro Nacional de Huracanes de la NOA, durante las próximas horas se producirá en el Golfo de México el ciclón subtropical y se estima que su trayectoria sea recorrer el sur de los Estados Unidos a la altura de Luisiana y Florida. Transformarse en el Golfo de México, los pronósticos apuntan a que el ciclón subtropical Arlen no sea un fenómeno meteorológico intenso ni con una gran extensión de viento, pero sí se estima que tenga ciertos efectos en la República Mexicana, provocando principalmente lluvias en estados del oriente y sureste. Los próximos días de abril se estima que derivado del ciclón subtropical se presenten lluvias en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos de América, establecieron zona de vigilancia por efectos de la tormenta tropical. Recibe toda la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y deja un like.